Música En mi caballo retinto, yo he venido un demonio recorso Y traigo, pito la cinto, pito el tiempo y consejo Atravesaremos caña, obra mía, obra mía, obra mía A ver una rosa, obra mía, que es amor de mis sabores Música En mi caballo retinto, yo he venido un demonio recorso Música 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 Ahí si otro quiere cortar, yo la divisa primero Música Y duro que de cortarla, aunque tenga un jardín de miedo Música Y ahora le vengan a saltar en el muerto de mi casa Música Y si yo seré el jardinero, pues a ver, a ver que pasa Música Música